Juan Victorio, director regional de educación, afirmó que la construcción del liceo en la comunidad La Bajada no está en manos de ese despacho y que desconoce las razones por las que no han iniciado los trabajos luego de ser posesionado el ingeniero. Ya nosotros hicimos nuestra parte, que desde que iniciamos el proceso de quitar la obra al ingeniero que la tenía por incumplimiento, ya se asignó un nuevo ingeniero, ustedes estuvieron en la posesión del nuevo ingeniero, ya está en la mano de ese ingeniero la construcción del centro. Nosotros desconocemos cuál es la razón por la que el ingeniero no ha venido a trabajar, porque ya esa situación debe manejarla la dirección de edificaciones escolares con el ingeniero. Lo que la comunidad ha estado protestando ya no depende de la regional de educación, ni de la gobernación, ni del distrito, ni siquiera de nosotros aquí como parte interesada en que la obra se construya. Ya depende del propio ingeniero y de edificaciones escolares. Te repito, yo desconoce la razón por la que el ingeniero no ha venido a trabajar. Lamentablemente no está, es una realidad y la comunidad espera la construcción del centro y necesita la construcción del centro. Nosotros estamos ya comunicándonos con el ingeniero responsable, el ingeniero Pichardo, que ustedes lo vieron ahí, que vino a posicionar al ingeniero, que es la persona quien debe darnos la respuesta a la situación. NTN y Dalmis Areas NTN y Dalmis Areas